Doctor Javier Arrieta Freire, juráis, por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en el Estatuto, Código de Ética y Reglamento del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, desempeñándose con moralidad, honor y lealtad? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden. Quedáis incorporados como vicedecano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú para el periodo 2013-2015. Felicitaciones. La Junta, por favor. Falta una. Sí. Como siempre. Vamos. A mi derecha. A mi derecha. A mi derecha. Siempre falta una. Muy bien. Muy buenos días, señor decano del Consejo Departamental de Lima, Ingeniero Oscar Rafael Anjosa. Estimados miembros del Consejo Directivo, Ingeniero Luis Chivilches, Ingeniera Gloria Valdivia, Ingeniero Jorge Gamboa, Ingeniero Carlos Aiscoitia, Invitados todos, Amanda y Elizabeth. Para mí es una satisfacción estar en este momento de la juramentación en este Consejo Directivo, en la cual nos hemos reunido y hemos trabajado fuertemente para poder tomar la responsabilidad de reconducir el Colegio de Ingenieros. Después de este momento difícil que ha tenido y que hemos sentido que no se avanzó como debería haber sido. El esfuerzo que hemos tenido en estos últimos años va a ser realizado ahora y en este periodo que nos han delegado la dirección del colegio, vamos a trabajar en beneficio de los colegiados, en devolverle al colegio la imagen formal e institucional que debe tener y ese es el compromiso que nosotros nos hemos comprometido a realizar. Creo que la labor va a ser fuerte, va a ser constante y vamos a contar, estoy seguro, con la colaboración de los colegiados, de los amigos y de las instituciones afines a nosotros que vamos a poder hacer un buen trabajo. Devolverle la institucionalidad al colegio y lograr que el colegio pueda estar presente a través de pronunciamientos y de acciones en los temas importantes del Perú. Trabajaremos, como lo ha dicho el señor decano, conjuntamente con el Consejo Nacional y también con los otros consejos departamentales del Colegio de Ingenieros de Perú para poder hacer una buena labor. En ese sentido, entonces, les agradezco a todos ustedes la presencia de hoy día y en el transcurso de estos días estaremos tomando las acciones correspondientes. A nombre personal, a nombre del colegio también les deseamos unas felices navidades, unas bonitas fiestas de año nuevo, un venturoso año 2013 para ustedes y para sus familiares. Muchas gracias. Gracias, señor tesorero. Bueno, señor vicedecano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero Javiera Rieta Freire, ingeniera Gloria Valdivia, pro secretaria, ingeniero Jorge Gamboa, tesorero de nuestro Consejo Departamental, ingeniero Luis Chivilches, secretario del Consejo, ingeniero Carlos Ascoitia, pro tesorero del Consejo, ingeniero Carlos Chimomura, primer miembro de la Asamblea Departamental, ingenieros todos amigos. Como ustedes estuvieron en la asistencia del día 22, realmente se expuso un plan de acción de 100 días, después uno a mediano plazo y después uno a largo plazo. Realmente nosotros en ese momento lo que hemos expuesto es cambiar la imagen del colegio lo más pronto, sobre todo de la departamental. Uno de los anuncios que hice fue la reestructuración completa del centro de cómputos, que es algo que la verdad que nos tiene, pero con problemas graves en lo que se refiere a base de datos, en lo que se refiere a página web, en lo que se refiere a información y una serie de problemas que nos vienen ocasionando. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes que se van a tocar dentro de estos días. Con nuestro vicedecano Javier Arrieta y con nuestro equipo de trabajo, lo que se va a hacer es en conjunto, digamos. El trabajo no es de una sola persona, sino es un trabajo en conjunto. Como ya lo dijo Javier, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los directivos y de los amigos, y básicamente, como ustedes pueden ver, nuestra directiva es bastante sólida. Es una directiva que, como dije en el discurso, no se improvisó. Es una directiva que trabajó. Trabajó desde las bases en sus capítulos, trabajó cuando me acuerdo que Javier postuló a decano y nos ganaron con malas artes. Yo estaba en ese momento postulando como vicedecano con Javier. Y bueno, después hemos persistido hasta llegar donde estamos ahora y justamente ahora vamos a recuperar la institucionalidad. Estamos integrados con la nacional. Nuestro trabajo siempre va a ser en forma ordenada y coordinada. Yo tal como tenía planeado y ya le había anunciado a los miembros de mi junta directiva, hace dos meses tenía planeado un viaje. Entonces yo salgo el día 26 de viaje y retorno en los primeros días de enero. Entonces a cargo se queda nuestro vicedecano departamental. Y justamente era muy importante que el juramento se haga hoy día para que podamos estar con todo en regla, digamos. Después, seguro de esta breve ceremonia, quienes estamos acá, los miembros de la junta directiva, estaremos una hora de repente o quizás menos para poder tener algunos lineamientos de trabajo en estos primeros días, sobre todo en el mes de enero. Entonces lo que yo les solicito es que por favor nos brinden ustedes el máximo apoyo, aporten con sus ideas. Nosotros estamos totalmente receptivos a poder recibir todos los aportes necesarios para poder hacer una buena gestión. De hecho, como les vuelvo a repetir, no estamos improvisados, tenemos ya una hoja de ruta, un plan de acción y vamos a trabajar en base a eso. Yo creo que a partir del primer día útil de enero vamos a empezar a trabajar ese plan de acción. Les agradezco bastante porque ustedes nos han apoyado durante todas nuestras gestiones, inclusive como presidentes, hay muchos ingenieros, muchas personas conocidas acá que han trabajado. El caso del ingeniero Alejandro Burga, Tercita, doctor Ayala, bueno, Julio, Silvia, bueno, toda la gente que siempre ha estado trabajando con los capítulos y está trabajando con las directivas. Lo que les solicitamos es el mayor apoyo posible y nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde, que es la gestión. Muchísimas gracias. Por favor, vamos a hacer el brindis de honor y a la vez el brindis desearles a ustedes que pasen unas felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Salud por ustedes, salud por el colegio. Quisiera hacer un brindis también por la familia, por mi esposa Elizabeth, que tanto nos ha apoyado en esta vida profesional. También a la ingeniera Amanda Rieta, es ingeniera industrial y este año se va a colegiar, terminó sus estudios. Y estamos muy contentos de poder integrar a la familia del colegio de ingenieros. A la ingeniera Esther Cita Vargas, ingeniera Gloria Valdivia. Son tres ingenieras que estamos utilizando el nombre y el título que les corresponde como Mija Miso Reflexional. Son ingenieras del colegio y vamos a estar muy bien acompañadas. Felicidades. Salud. 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 Salud.